Les siguen lloviendo ofertas en Mbappé, el Madrid ya está listo para enfrentar al United y el Barça golea al Chapeco. Aquí arranca Daily Juan. El PSG quiere más refuerzos. Madrid y Barça no son los únicos que desean Mbappé. El Mónaco está dispuesto a dejar ir a su promesa con la condición de que se pague su traspaso de 180 millones de euros. Esto lo convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol detrás de Neymar. Hasta ahora el Madrid es el equipo que lleva a la delantera, sobre todo porque el francés admira a CR7. El problema está en los tiempos. El Real quiere que Mbappé se quede un año más en Mónaco, mientras que el PSG quiere que se incorpore este mismo verano. Y así formar una triplenta con Mbappé, Cavani y Neymar. ¿Se imaginan el equipazo que tendría el PSG? CR7 y el Madrid ya están listos para la Supercopa. Ambos equipos realizaron sus últimos entrenamientos y ya están listos para la Supercopa de Europa en Macedonia. Zidane ya puede contar con todo su plantel y es muy probable que Cristiano sea titular. Mientras que el United tiene las bajas de Bailey, Phil Jones y Marcos Rojo. Al término de la conferencia, Mourinho declaró que le gustaría tener a Gareth Bale. Y que en caso de que estuviera transferible, no dudaría en ofrecer una buena oferta. El Chape visitó al Barça. Los brasileños se llevaron 5 goles en su visita al Camp Nou y el trofeo Joan Gampel se quedó en casa. Más allá del resultado, el partido fue en honor y beneficencia a los 19 jugadores fallecidos en Colombia. Un porcentaje de las ganancias de la taquilla fueron donados al Chapecoense. Y los brasileños fueron ovacionados al inicio y término del partido. Fanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden compartir, dar like a la fanpage y que sigan la jonificación.